Me gustaría cursar especialidad enfermera. Yo aquí quiero cumplir los sueños para ser la primera profesional de mi familia. De verdad que esta para mí, de verdad, es mi segunda casa. A veces yo no puedo salir, pero aquí me acogen y me cuidan, y tanto mi bienestar psicológico como físico. Venir a trabajar a una isla, con militares, me llama bastante la atención la estructura que ellos tienen, la forma de disciplina que tienen. Entonces ha sido un desafío y ha sido un buen desafío gratificante me ha construido como docente y como persona. Lo más importante es que ellos siempre mantengan esta calidad de valores que de alguna forma les va a servir para enfrentarse, ya sea en el entorno militar y también para enfrentarse a la parte civil. Hemos tenido un contacto desde el primer día con las familias, desde que ellos los dejaron acá en el Molo 500 el 8 y 9 de febrero. A nosotros nos interesa que ellos estén bien informados y nosotros estamos también agradecidos de la confianza que nos han entregado como Escuela de Aeromete y como Institución Armada de Chile en darles la educación militar y naval a sus hijos e hijas.